Ahora si ahí llegó el sonido... ¡Escúchalo! Y lo bailamos! ¡Felicuple Chocati! ¡Fernapiero! ¡Allá producciones! Armandito Coronel ¡Allá producciones! ¡Y la mano van arriba como dicen! ¡Hey! 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 ¡Qué sabor! ¡Sigue la rumba para ti el austino! ¡Vamos a bailar chicos! Terminar un amor Comenzar otra ilusión No lo encuentro divertido corazón No lo encuentro divertido corazón Y si quieres marcharte No vayas a llorar Fue como tú trataste Así que tratará Terminar un amor Comenzar otra ilusión No lo encuentro divertido corazón No lo encuentro divertido corazón ¡Y la mano, la mano arriba! ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buena Freddy! ¡Buenos amigos! ¡Arduro! ¡De parte de su primo Chibongo! ¡Listo, listo! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Hey La gruta satanita termina Un amor, comenzar otra ilusión No lo encuentro divertido, corazón No lo encuentro divertido, corazón Y si quieres marcharte, no vayas a llorar Pues como tú trataste, así Te tratará de terminar Un amor, comenzar otra ilusión No lo encuentro divertido, corazón No lo encuentro divertido, corazón ¡Ayuda Carrico! Digan lo que seguimos bailando, seguimos pasando con todos los amigos Para todo mi gente maravillosa, nos están viendo también otro tema musical Un estilo carretero, para toda la gente maravillosa que nos viene acompañando La gente que sigue pasando por la cantina, los amigos que siguen llegando Bienvenidos chicos a esa tremenda noche Tremendo, no más sigo de nuestra amiga Cati Ahí estamos compartiendo con toda la gente La Cruz de Santanita Perdón mi gente, para que ustedes hierbateros A evitarse a dichos señores Se viene otro éxito más Escúchalos brindagosa Si ya te vas, ¿qué vamos a hacer? Tendré, tendré otro amor Que me esperará ¿Quién me esperará? En aquel lugar Donde te encontré Donde te amé Si quiero olvidar Nuestro amor ¿Qué me esperará? En aquel lugar Donde te encontré Donde te amé Si quiero olvidar Nuestro amor ¿Cómo dice? ¡Hey! 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 ¡Qué triste me siento! Quiero borracharme Tengo ya una pena Yo quiero olvidar Ven a mis amigos En esta cantina Voy a hacer besitas Le voy a invitar Y le voy a contar Lo que a mí me pasó Y le voy a contar Lo que a mí me pasó Yo tenía un amor Y ella me engañó Yo tenía un amor Y ella me engañó Siento yo trabajaba Con otro se marchó Siento yo trabajaba Con otro se marchó Y ahora señores Canciones Recuerdos maravillosos El estilo carretero Para mi gente De Lima Este Y todos los conos Aquí está Marco Sánchez Y su combinación ¡Perfecta! Aquí en el Agustino Y la gente quince de enero Ahí ya producciones Por la mañana Con la brisa Entra a mi cama Yo me levanto Siempre temprano Porque me llama Por la mañana Con la brisa Entra a mi cama Yo me levanto Siempre temprano Porque me llama Esta alegre canto De un paparillo Que va con el de dos Así el sonido Yo te mando Escucha el canto Para que venga Siempre conmigo Esta alegre canto De un paparillo Que va con el de dos Así el sonido De un paparillo Escucha el canto Para que venga Siempre conmigo Y yo quiero saber ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la cel! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la cel! ¡Arriba! El son Sigue sonando Y ahora Dice Y suena Una bella Que antes se te iba a rogar Que vergüenza Que no dañar Que quererte Solo el dinero Y dejarte Todo el amor Que quererte Solo el dinero Y dejarte Todo el amor ¡Feliz cumpleaños para ti Saladología! ¡Aquí maestro! ¡No!